Lo que tenemos ahorita es el trabajo de los rocarias, lo que ha venido haciendo ha venido solamente realizando lo que viene a ser el raspado. Recién están comenzando con lo que viene a ser el rimpiado con la carpeta de rimpio, de material. Ahora se ha tenido observaciones que la empresa no tenía lo que venía a ser el rodillo. Lo que se está haciendo es el rodillo para el compactado, el rodillo para el compactado para que tenga un buen compactado. No, el municipio no va a aceptar a la empresa que nos entrega un trabajo con un rodillo neumático que tiene. Así que le hemos exigido que tengan lo que viene a ser un rodillo liso que es para el rimpiado. En realidad, que tiene que dejar un buen carpeteado y todo con un buen compactado. Se le está exigiendo también a la empresa que tenga lo que es la cisterna para que en el momento de que sea el compactado se quede en mejor calidad este sector. Ingeniero, dentro del paquetario, del plazo, ¿va a ser suficiente los 14 días o estamos un poquito retrasados? En este caso, estamos un poquito retrasados por lo que yo les he rechazado lo que estaban haciendo con el rodillo neumático. O sea, ¿he rechazado eso de ahí? En este caso, para que terminen y den una obra de buena calidad, se le va a ampliar un poco el plazo para que dejen en perfecto estado todas las calles que viene a ser de este sector del barrio San Martín 2. Bueno, ingeniero, habrá que tener en cuenta que estamos en cuenta regresiva, peleando contra el tiempo también y marea como quien dice. Hay muchos barrios que sí o sí necesitan de que la maquinaria, que la empresa entre y empiece a realizar trabajos. Sí, en este sentido estamos hablando y teniendo reuniones con lo que viene a ser la FEJUVE. Ellos nos están diciendo de aquí a dónde se va a ir el siguiente, al siguiente barrio y todo eso. Hemos ido y socializamos con ellos, hemos ido a ver qué calles están mal en cada barrio. En este entorno ya tenemos lo que viene a ser el segundo paquete y que estamos metiéndolo para que salgan sus certificaciones. Terminando aquí, nos vamos a ir a toda la zona que viene a ser Reyes Magos en adelante, hasta el manantial. Ese sería el segundo paquete. Ese sería el segundo paquete, ya se ha socializado. El tercer paquete se lo va a socializar con los siguientes barrios que tomen en cuenta lo que viene a ser la parte de la FEJUVE. La fejuga. La fejuga. La fejuga. La fejuga. La fejuga. La fejuga.